Enlace en posición Bien, conectando Estamos dentro, los técnicos se encargarán del resto Pido a la pista de helicóptero de la cubierta superior Recibido, Overlord Reagrupaos en la salida, equipo, subiremos juntos Qué lástima, joder Creo que iba bastante bien, eh No, 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 no Habéis armado un bus de vuelo y abajo tendremos que ajustar los planes Se acerquen equipos enemigos a vuestra posición Una fuerza de reacción rápida rusa los reforzará El helipuerto se halla en la popa del barco Aunque vais a encontrar mucha resistencia por el camino Luchad con cabeza y no os paréis Los helicópteros están en camino, os brindarán apoyo en cuanto lleguen Entendido, Overlord, iremos tan rápido como podamos A camuflarse En marcha Vuelta estúpida Cuidado, están mirando hacia ti Al frente Cuento tres fusileros Tranquilos Segundo objetivo Todos listos Yo fleco Alucinantes Se han chocado y ni se han enterado Camuflaje activado En movimiento Tengo contacto ligero Justo delante Buah Ay, como echo de menos el dron Dos marcados Tres marcados Cuando quieras Cuando digas Listo para disparar Un segundo Mierda Cuidado, están mirando hacia ti Cuando digas Cuando digas A la espera Enemigo ha matido Calcadar Calcadar allá los calabres Se están moviendo A las tres Bosteo Los he acorralado Bingo Vale Abacido Joder Joder ¿Por qué no tenéis armas Con silenciador Houdini ¿Qué armas es eso? Son rifles Son rifles de francotirador Pero Son rifles de francotirador Objetivo Objetivo Abacido Objetivo Abacido 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 Enemigos a la izquierda Que no se reacompen Justo delante Abacido 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 Con la izquierda Lo tenemos controlado Objetivo Abacido A la derecha Un fusilero En marcha Mucho ruido Pero solo lavo yo A la tope Al infierno Abacido 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 Vale, ahora llega el momento de no me acuerdo por dónde se va. ¡Ya! ¡Se ponen a cubierto! ¡Hostias! ¡Sal! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Se están viniendo las dos caras de lado, presionando! ¡Ha caído! ¡Franquero por la derecha! ¡Justo enfrente! ¡Se mueven a la derecha! ¡Franquero por la izquierda! ¡Franquero por la izquierda! ¡A la derecha! ¡Franquero! ¡A la derecha! ¡Overror! ¡Estamos atascados! ¡Cuánto falta para que lleguen estos helicópteros! ¡Ya lo tenemos! ¡Pero no se hable! ¡Franquero por la izquierda! ¡Franquero por la izquierda! ¡A la derecha! ¡No! ¡Ayuda! ¡Franquero por la derecha! ¡Se muestra! ¡Se ha acabado! ¡Se viene a ti! ¡A las tres! ¡Uno menos! ¡Recargando! ¡A las tres! ¡Contacto al frente! ¡Contención! ¡Vamos! 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 ¡Cornete! ¡Contacto al frente! No, este también es un buen lugar para hacer las ocho muertes ¿Cómo se lo conseguí? A lo mejor me dejé... No, no pillé un rifle de estos Vale, ahora sí está la escalería, ya me sonaba... Atención, Ghosts, cuando estemos en el aire no sé muy bien con quién nos las veremos ¿Qué sorpresa? Con lo claro que lo hemos tenido hasta ahora Será justo del tipo que te gusta hacer ti, muchos blancos y sin dudas Ah, bueno, entonces vale Todavía no hemos salido de esta No me traes la cabeza, sed listos con los blancos que elegís ¿Qué hay del barco? Como no nos ocupemos antes de esos refuerzos, lo mismo no importa ¿Pero esos no eran los refuerzos? Ya veremos Resistir, me cago en la leche Bien hecho, bien hecho Habéis resistido hasta que han bajado las cuerdas Ahora vendrá el desafío de los vehículos Acabar con todos Nuestros informáticos han bloqueado el sistema de control de forma remota Así que no se puede manipular Pero el enemigo se dirige al barco en masa Aún pueden hacer mucho daño Vamos de camino Vamos muchachos, a ver qué podemos hacer desde el aire No, no sé nada ¿Dónde está donde? Pues se van a enterar ¡Helicóptero enemigo! ¡Cosak, Nasty, con el convoy! ¡Refa y yo nos ocupamos del helicóptero! ¡Muy bien! ¡Bien, Nasty, ahora es cuando te digo que te desmaches a Gunzo ¡Recibido! ¡Enemigo abatido! Ya no sé nada Ya no sé si se lo consigo o no lo consigo ¡Aquí me haces el NPC en cuidado! ¡No se se enemigo! ¡No me siento! ¡Toque me haces el NPC en cuidado! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!